Desde el día en que nadie traigo la estrella que llevo Sé que a nadie se lo de hoy Solo me protege a mí 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 Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como orilla Te dejo ensalorar en la mejilla Si quieres hablarme, siéntate en la silla Tagueado tu nombre en la pared No querés un task queer Ok, te viene aquí y me deje de Te mando a borrar sin carne Ok, bajalo suave a luz que te cae Mordes y te es que mordes Ok, mordes y te es que mordes Mordes y te es que mordes Mordes y te es que mordes Tira loco Te dejo Tira loco Tira loco Tira loco